Buenas noches amigos y bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador Miren, muchas veces aunque pensemos que el COVID ha disminuido Que estamos inmunizados, que ya no pasa nada porque salgamos a la calle, nos aglomeremos La realidad no es esa, la realidad es que siguen muriendo muchísimas personas Siguen sin tener el total del control por mucho que se digan de este virus El cual nos ha afectado a nivel mundial Y bueno, sinceramente independientemente de si estás en Europa o si estás en Latinoamérica El virus afecta igualmente a todos Si es cierto que la vacuna, yo aconsejo que todo el que pueda se vacune Pues si te puede llegar a minimizar un poco los síntomas Pero no te haces 100% inmune Los síntomas los puedes llegar a tener, a lo mejor menos fuertes, pero te pueden llegar Por ello hay que ser todavía consciente del uso de la mascarilla Del uso del distanciamiento De que por favor no nos aglomeremos De que si vamos a algún lugar, pues que por lo menos no estemos tocando todo Usemos el gel Que nos cuidemos Porque si no nos cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer Además, es que el virus no es algo que vamos a tener nosotros solos Sino que inconscientemente podemos pegar a un ser querido Y tú te puedes quedar vivo Pero ese ser querido puede fallecer Lo digo por el caso de Adelmo Rivas El diputado de Gana Del municipio de San Sonate Sí, supuestamente se vacunó Sí, supuestamente la vacuna nos hace inmunes Pero la realidad no es esa La realidad es que tenemos que aún ser conscientes De que pasa lo que pase Vacuna sin vacuna Tenemos que seguir protegiéndonos Tenemos que seguir cuidándonos Por el bien, no solo de nosotros Sino de los más cercanos a nosotros Yo sé que lo usan la mascarilla En ocasiones es agobiante Que no puedes respirar bien Que los que llevan gafas se les empañan todas las gafas Y mil cosas que al fin y al cabo Nos tenemos que ir acostumbrando A esa forma de vida Que hoy en día nos deja el COVID Por suerte o por desgracia Porque algunos habrán despertado su conciencia A otros literalmente Pues seguirán igual Creyendo que este virus no existe Aunque la realidad tristemente es otra Si no podemos verlo A lo largo de todo el año 2020 Como ha transcurrido Miren, yo sinceramente considero Que tenemos que apoyarnos entre todos Tenemos que apoyar en todo esto Al presidente Bukele A los médicos A los enfermeros Que están dando la cara todavía Por cada uno de nosotros Y sin darnos cuenta Nosotros nos estamos olvidando de ello Es importante que por favor Nos concienticemos en el distanciamiento Que no vayan a las discotecas Aglomerarse Que no hayan filas o colas No sé cómo decir vosotros Y os aglomeréis pegaditos Pegaditos unos a otros Que seamos conscientes De que estamos dañando La salud de nuestro hijo De nuestra mamá De nuestra abuela Porque realmente El COVID es un juego al azar Te puede dar a ti Y no tener síntomas O darle a tu mamá Y fallecer Por favor Seamos conscientes El COVID existe El COVID está Y el COVID estará Simplemente tenemos que adaptarnos A vivir con él A vivir de una forma diferente Pero tras un año Ya nos tendríamos que haber acostumbrado A los usos que tenemos que continuar haciendo Así que Bueno Espero que les haya gustado este programa Estoy aquí Por fuera de mi casa En el bosque Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos pronto Mua 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 Gracias por ver el video.